La Policía Nacional pone en marcha el primer plan operativo de actuación y coordinación policial frente a sectas destructivas. Las sectas destructivas o grupos de manipulación coeficitiva suponen un riesgo para la seguridad ciudadana, llegando a vulnerar los derechos humanos de sus víctimas. Estos grupos o los líderes sectarios, partiendo del engaño, utilizan técnicas de manipulación coeficitiva, para la captación, adoctrinamiento y control de los adeptos con fines habitualmente lucrativos y de poder. A través del correo sectas destructivas arroba policia punto es los ciudadanos, de forma anónima y confidencial, pueden poner en conocimiento de agentes policiales especializados posibles comportamientos ilícitos desarrollados en el marco de las sectas destructivas. El plan operativo contempla todas las unidades policiales necesarias para afrontar de manera efectiva y coordinada esta amenaza y proteger de forma integral a sus víctimas y, además, crea un observatorio especializado en sectas destructivas para ampliar el conocimiento sobre este fenómeno delictivo. En el doce, en el doce, en el doce. Gracias. 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 ¿Sacas el verde? Sí. Y me lo enseñas así, perfecto. Aquí no estamos, joder, salvo que se haya metido debajo de la cama, que no creí. Arturo. Arturo.